Utilice una cosa o que destaque una cuestión, porque antes hablábamos de quién es la calle en el momento en el que tú debilitas la actuación policial. Bueno, este pasquín asqueroso y nauseabundo está siendo distribuido en estos momentos por quienes se denominan antifascistas, que son el récord mundial del fascismo. Marcado de gente, desenmascarar el fascismo, desenmascarar el fascismo. Bueno, y empiezan a marcar, convirtiendo en dianas, no me extraña que pongan circulitos, convirtiendo en dianas a determinadas personas. Yo simplemente les voy a dar los nombres de algunos de los que aparecen ahí. Antonio Gallego, es una persona que estaba en el Partido Popular, en estos momentos está en Vox. La persona que ven debajo, Eva Fernández, es la secretaria en estos momentos de SACABAT, una organización estudiantil que lo único que está defendiendo es su derecho para poder ir a clases sin adoctrinamiento político y ser educados en la lengua que elijan. En concreto, por cierto, la que aparece en la Constitución Española como que todos tenemos el derecho y deber de conocerla y de usarla. También ella marcada, aparece marcado por aquí Alejandro Fernández, aparece marcado Josep Bou, aparece marcada más gente de Vox, la persona que aparece arriba es Alberto Terradas, aparece Jordi de la Fuente, aparece Iván Cánovas, también de Vox, aparece Carlos Carrizosa, por aquí, todos marcados, todos convertidos en dianas. Esto, lo digo para esos amantes de, ¿el discurso del odio viene de la derecha? ¿De qué derecha? ¿De qué derecha? Este pasquín asqueroso está siendo distribuido en estos momentos por los grupos denominados antifascistas. Este en concreto corresponde a Cataluña. Esto es lo que ellos quieren. Si la policía no tiene fuerza para reprimir esto, si la policía, su testimonio no es tomado como un testimonio de veracidad, con presunción de veracidad, si cuando la policía tiene que salir a los que saltan a la calle, que son estos, a linchar a gente, o cuando tiene que controlar a CDRs o a distintas cales borrocas en el País Vasco, la misma cale borroca que se nos trasladó aquí con las movilizaciones del delincuente Pablo Hasél, o en Cataluña, y no puede utilizar pelotas contra esta gente cuando hacen arder contenedores, cuando se enfrentan y les lanzan cosas ardiendo, etcétera, etcétera, lo que ocurrirá es que todas estas personas seguirán siendo marcadas hasta que les ocurra algo. Esto en el País Vasco saben de esto, ¿verdad? En Cataluña también, y lo están ejercitando. Si la policía no tiene capacidad de actuación, esta gente está desprotegida. Y les recuerdo una cosa, aquí está gente de Ciudadanos, aquí está gente de Vox, aquí está gente del PP, aquí está gente de organizaciones que simple y llanamente, señor Enrique Santiago, no dice usted que es que hay que respetar los derechos de expresión y los de esta gente estos no. Ah, porque usted es comunista y usted decide qué derechos tienen que ser salvaguardados y cuáles no. Porque claro, es que ustedes nacieron dictadores, claro, una mezcla de Dios y un dictador. Es una cosa maravillosa un comunista. Toda esta gente estará desprotegida y si esta gente, que son los representantes de toda la derecha, está desprotegida, se pueden imaginar ustedes qué penetración va a tener el discurso de la derecha. Esto es lo que ellos persiguen. Las dianitas, los marcados. Que ya, que ya, que ya.